La idea de sumar a la otra al concierto no fue nuestra, jamás se nos hubiera ocurrido. La idea fue del director de la orquesta, que es una persona que tiende a tener ideas arriesgadas. Me parece que en una orquesta juvenil eso está buenísimo, porque trabaja con jóvenes que todo el tiempo necesitan esas rupturas. Así que estamos re agradecidas. La otra es un grupo de mujeres diverso, de edades, hay una madre y una hija, y somos todas de distintas edades y somos bien distintas en las formas de encarar todo, la vida, la forma de pensar, es un grupo que se nutre mucho de sí mismo porque es diverso. Y claro, las reacciones fueron desparejas, enseguida, bueno, Carmen Pi, que es la arregladora del grupo, la primera inquietud que tiene es artística, entonces enseguida te dice, pero cómo, si nosotros somos un grupo acapella, pero, y quién hace los arreglos, y de qué canción, y cómo entramos nosotros en el espectáculo, y cómo van a convivir esos sonidos, ella te pregunta esas cosas. Y vos, de entrada, lo único que tenés es la alegría que te da que te hayan invitado a cantar en el auditorio con una orquesta, que es algo que, no sé, yo nunca soñé que me iba a pasar, o sea, nunca canté con ese acompañamiento, y para nosotras que no usamos instrumentos más que la voz, siempre un acompañamiento es novedoso, o nos trae otra inspiración, o otro vuelo para cantar. Hemos usado percusión, hemos usado, pero, pero así, esta instrumentación no. Y este repertorio, porque es Beatles, y a todos nos gustan los Beatles. Este concierto en particular tiene el ingrediente del viaje, ¿no? O sea, el que está en la música viaja por estar en la música, porque el que compone viaja, el que interpreta viaja. Viajas en sí cuando estás conectado con el arte, y viajas físicamente, porque si sos bueno y sos serio y te abrís un camino, la música te lleva a lugares impensados. Que una orquesta juvenil convoque desde Ayúdenme a viajar, es muy bueno, es muy bueno. ¿Quién no te va a ayudar? Si lo que más querés a esa edad es ver el mundo, y eso te va a nutrir, y lo vas a traer de vuelta para acá, y después cuando vos toques, se lo vas a pasar ese vuelo a otro. A mí me parece que esa apertura de cabeza que tiene Ariel, que no tiene prejuicios para unir las músicas, y los músicos y los intérpretes, le hace muy bien a la orquesta. Lo que sí le recomiendo a la gente que lo vea, porque por ahora es la única vez que va a pasar, y todos somos gente dedicada a esto. O sea, estamos todos los días pensando en lo que hacemos, y sumando a nuestros proyectos, es serio. Entonces, bueno, si nunca vieron a la orquesta, y si vieron a la otra, a los fans de la otra, que vengan, que nos van a ver en una faceta única, que nunca tuvimos. Y viceversa, si sos seguidor de la orquesta y nunca estuviste con la otra, es la oportunidad para descubrirnos. Entonces, yo te diría que no esperen nada, que se sienten a recibir.